...en Tucumán. Hola, profesor, buen día. Omar Noblega le saluda, buen día. ¿Cómo está usted? Buenos días, Omar. Buenos días a vos, a tus compañeros de tareas, colaboradores, también a los televidentes de este programa aquí en Tucumán, los primeros. David, tres preguntas puntuales para usted. Primero, ¿qué información tiene sobre el tema afectación al personal docente y no docente sobre el COVID-19, por un lado, la agenda salarial con el gobierno y la posibilidad del regreso a clases? Bueno, con relación al primer punto, digamos, ayer hubo un anuncio muy importante en nuestro país, esperemos de que esto sea una realidad, de que se vaya, digamos, aclarando el panorama y que realmente se pueda controlar esta pandemia tremenda que afecta al mundo entero. En ese sentido, entiendo que están dadas las condiciones dentro del sistema de sanidad para resolver esta situación en cuanto y en tanto se provea de la vacuna. Si es así, todo lo que esté al alcance y que podamos hacer los trabajadores de la educación, como siempre lo hemos hecho, seguramente que la colaboración va a estar a la orden del día en ese momento. Quiero a Dios que sea pronto y que podamos coordinar tareas que vengan en beneficio del conjunto de la ciudadanía en estos momentos tan dramáticos como es la afectación que tenemos. El otro tema respecto al aspecto salarial, digamos, bueno, muy mal la situación aquí en nuestra provincia, el gobierno de la provincia. Yo no voy a abundar mucho en homenaje al tiempo, pero el gobierno adoptó medidas que ha perjudicado a nuestro sector a comienzos de este año, ¿sí? Allá por el 5 de enero ha echado por tierra con un acuerdo salarial. Luego hemos tenido la conciliación obligatoria que está suspendida por esta pandemia, digamos, por el aislamiento obligatorio a partir del 19 de marzo. En cuanto termine este, vamos a culminar con la conciliación obligatoria. El gobierno, mientras tanto, ha adoptado medidas que son unilaterales. Como primera medida ha pagado el acuerdo que había suspendido el 5 de enero, no en la forma en que estaba establecida en el acta que habíamos firmado allá por fines de febrero, comienzos de marzo del año anterior, ha otorgado un incremento salarial que no ha sido consensuado de ninguna manera. Se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, que perjudica a los que estamos en actividad, a los compañeros que están jubilados y que es un porcentaje, pero bajísimo, bajísimo, de nuestro salario, entre el 6 y el 7% cuando la inflación está rondando el 23% y seguramente va a ser más a fin de año. Y respecto al otro tema, Omar, al tema del inicio de clases para el próximo año, porque lo de este año ya está resuelto. Esto se ha conseguido a través del diálogo, de la gestión permanente con las autoridades educativas, se respeta el calendario escolar, se prioriza a los niños, adolescentes y jóvenes que van a terminar los ciclos o niveles y luego la recuperación correspondiente. El próximo año, si es que están dadas las condiciones, va a ser un año en el que se va a tener que atender, digamos, aquellas partes de la currícula que no se han podido asimilar durante este año 2020 y, naturalmente, atender las necesidades de la currícula del año subsiguiente. De modo tal de que esto va a ser en cuanto y en tanto estén dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario, por un lado, que es muy importante, el estado de los edificios escolares, su equipamiento, la provisión, digamos, de elementos técnicos que se mejore el tema de la conectividad, que se provea también de los elementos técnicos más necesarios para que alumnos, maestros y la familia puedan contar si es que persiste esta pandemia con la posibilidad de acceder a las clases virtuales. Pero hay un elemento sumamente importante. En estas condiciones, si es que el gobierno no da una respuesta, la que venimos esperando desde enero de este año en cuanto al aspecto salarial, es muy difícil, digamos, tener un año normal mucho más allá de que esté resuelta la situación sanitaria. David, ¿cómo le van? Jesús, hola y un saludo. Buen día. Corríjame para no hablar de más. Lo que pasó, que usted viene reclamando, incluso en notas que con los primeros de septiembre ya hablaba de este tema. Lo que pasó a principio de año fue, por el tema de la pandemia, no hubo negociaciones salariales, como usted dice, se fijó una suma, se estableció una suma fija no remunerativa, corríjame si es de 1.800 pesos con el compromiso de analizar un incremento para el mes de octubre. Y eso es lo que molesta porque, según usted, no se ha cumplido y no se ha llamado a negociación. ¿Estoy en lo cierto? Correcto con lo siguiente. Te explico lo siguiente. Como primera medida, lo más importante de esto es que el gobierno de la provincia, el 5 de enero, ha desconocido un acuerdo paritario del año 2019. Esto es sumamente importante destacar porque el gobierno no abonó como correspondía, sino que a partir del mes de marzo lo pagó por fuera del haber básico un 15,1%. Ha reconocido las diferencias de diciembre, enero, febrero y las diferencias del anunado correspondiente a esos meses en cuotas que van a terminar de abonarse al 31 de diciembre de este año. Esto es gravísimo. El gobierno debe corregir esto e incorporar esa suma al haber básico de los trabajadores de la educación. No acordó con nosotros y tampoco acordó el incremento salarial al que hace referencia de 1.800 pesos con nosotros, sino que lo ha dictado unilateralmente con un decreto que establecía que a partir del mes de junio las partes, en este caso el Frente Gremial Docente, debía juntarse nuevamente con el gobierno para determinar una actualización del sueldo porque eso es lo que viene ocurriendo a raíz de la invasión que no cesa en nuestro país, en nuestra provincia. No sé si está claro esto. Clarísimo. Y también quiero aclarar lo siguiente, David, porque quiero sustentar la pregunta para que no se malinterprete, porque por allí hay algunos que escuchan un resumen y no todo el contexto de la pregunta. Porque lamentablemente la grieta también ha llegado entre si cuarentena sí, cuarentena no, si es pandemia, si es cuarentena, lo cierto es que los números hoy golpean fuerte a Argentina. Hemos superado algunos países hoy, hoy con el registro de ayer, la cantidad de muertes cada un millón de habitantes. Después de tanto tiempo de estar cumpliendo con los pedidos que hacen desde el sistema de salud. En el sistema educativo quiero sustentar la pregunta de la siguiente manera, escuchando y poniendo como antecedente la opinión de dos profesionales, alineados en distintos sectores políticos, si se puede decir. Por un lado, el doctor Adolfo Rubenstein, ex secretario de salud del gobierno nacional, y el doctor Pisi, hoy asesor del gobierno de la provincia de Córdoba y además un hombre de muchas consultas en los distintos medios, han ratificado lo siguiente, que los chicos hasta 10 años, no contagian, según las investigaciones, no contagian. Guadalupe Alcántara va a hacer un resumen de este informe, porque le quiero hacer la consulta qué puede pasar con el sistema educativo, especialmente en el sector inicial. El título dice, un estudio asegura que los niños contagian menos el coronavirus. Se llevó a cabo en campamentos el estudio OMAR, monitoreando a 1.900 niños, esto fue en Barcelona, dicen que la transmisión del virus mediante ellos es hasta 6 veces menor. Bien, porque David, usted que viene del interior de Aguilares y uno que viene de Tafi Viejo, sabe que en algunas escuelas del interior de la provincia es mínima la cantidad de alumnos que tienen algunos establecimientos y a la par de ellos el funcionamiento de los comedores, los famosos playones, con otro tema que es el sostén informático para que ellos puedan estar conectados. Y usted debe tener informes de las docentes, de las supervisoras de zonas, que hay muchos chicos que no han estado conectados durante el ciclo electivo en este tiempo, en los últimos 6 o 7 meses. Por allí no en forma masiva, David, quiero que se entienda esto, no en forma masiva, pero hacer un relevamiento, por ejemplo, de chicos que han perdido ya incluso la costumbre de la lectura. Incluso por ahí se me surgió una idea, ¿no? Se me surgió una idea que tal vez el Ministerio de Educación, y esto lo digo por primera vez, el Ministerio de Educación de la provincia, la Universidad Nacional de Tucumán, propietaria de este canal, recordamos que el canal tiene el 70% de las acciones del canal y el 30% de la provincia, utilizar la pantalla del canal, incluso si lo quieren hacer en este horario, para dar clases, así como el maestro Paenza dicta las clases de matemática a través de la televisión pública, y ante la falta de conectividad que se tiene en muchos sectores, utilizar la pantalla del canal, y puede ser también el canal 8, puede ser de los distintos canales, para clases a distancia. Nadie va a poder decir, los chicos no están conectados, estudiar algún protocolo, algún programa especial, y hacerlo a través de la televisión, para que los chicos no pierdan la costumbre, especialmente en el ciclo inicial, teniendo en cuenta que los profesionales dicen que los chicos son los que menos contagio, por allí el aprovechamiento del estudio, de los playones deportivos, el funcionamiento de los comedores escolares. Digo, no es que estamos imponiendo, estamos acercando algunas iniciativas, por ejemplo, imagínese lo siguiente, David, imagínese lo siguiente, con la situación económica, la pulverización de las fuentes de trabajo, con la situación económica, que los padres no van a poder pagar los colegios privados. Enero, ¿qué hace un chico en Tucumán, con 50 grados de temperatura, sin la posibilidad de agua, sin la posibilidad de asistencia a los establecimientos? Digo, un protocolo especial, donde al chico se lo aliente a la lectura, a las materias básicas, digo, que tienen en el jardín o en el ciclo inicial. A ver, de alguna alternativa, que salga alguna idea, porque no se puede perder un año. Bueno, con relación a este tema, ahí, Omar, esta reflexión que están haciendo los colaboradores y demás. Con relación a esto, digamos, nosotros, este año, los docentes de nuestra provincia y de todo el país, han multiplicado los esfuerzos. Estamos trabajando mucho más que antes. Sí, no, pero digo, David, ¿no? El ciento por ciento de los chicos han estado conectados, ¿no es así? No, no, de ninguna manera. De ninguna manera, porque no están dadas las posibilidades, desde el punto de vista, digamos, de los servicios de conectividad a través de Internet o a través de los dispositivos. No vamos a abundar en esto, porque ya lo hemos descrito en otras ocasiones. De modo tal, de que esta iniciativa a mí me parece muy bien, desde el punto de vista, digamos, y aprovechando la tecnología. Permitidme un segundito. Son principios y valores, porque hoy en día, digamos, si bien es cierto el servicio de televisión está en toda la provincia, no es absolutamente gratuito tampoco, ¿no? Hay que tener en cuenta, sino los dispositivos generalmente, digamos, antenas individuales son muy pocas las que hay en el territorio de nuestra provincia. Habría que ver de qué manera se puede llevar con un servicio y nos parece excelente, digamos, porque alguna vez, alguna vez, durante muchos años, a través del adario, las familias de la campaña se envían, digamos, a este artefacto para escuchar las clases diarios. Exactamente. Me acuerdo, David, acá me voy a batir la edad, acá me voy a batir la edad. Don Oscar Carán tenía el programa que se llamaba Escuelita del Sainiño y que lo dictaba, ¿sabe quién? Un gran maestro, el profesor Bruguera, era uno de los columnistas, los maestros que tenía la radio para llegar a las escuelas de campaña. Claro, bueno. Entonces, lo que vos estás manifestando es precisamente esto, volver a principios y valores donde no sea todo comercial, sino que se pueda llegar. Quiero decirte de que los chicos, niños, adolescentes jóvenes, cuando termine este periodo lectivo, ahora más que nunca van a ir con un bagaje de tareas, con un bagaje de tareas que le va a permitir de alguna manera siempre que tengan la voluntad, las familias también que siempre lo han hecho de aportar para la educación de los chicos, con las tareas de la currícula. Y la recuperación en tiempos normales. Lo que nosotros no queremos es que se altere el calendario porque muy a pesar de las dificultades de los maestros y profesores de nuestra provincia, hemos estado con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso, con nuestra entrega, con nuestra formación, talento y atendiendo en todo momento las necesidades del sistema educativo, pero particularmente de niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Bueno, además, David, para tener en cuenta, no hay que pagar abono para tener Canal 10, llega a todo el territorio provincial y creo que sería uno también de aprovechar. Seguramente Lucas, Lucas es un señor que trabaja acá en el tema de la programación del canal, va a haber esta posibilidad. Y no descarto que lo pueda llevar adelante, porque no es descabellado pensar que el canal, el canal universitario, puede ayudar también a tomar clases a distancia. Una idea, para madurarla, para pensarla, se puede estar de acuerdo o no, pero al menos tirarla a la mesa, buscar alguna alternativa para que los chicos no operan 100% el año. David, la seguimos en los próximos días, ¿eh? Sí, nos parece muy bien, nos parece muy bien, Omar. Esto es sumamente importante, si es que están los elementos técnicos necesarios, dentro del conocimiento que yo tengo, los televisores modernos no vienen ahora, con la posibilidad de, que si no es un servicio de aire o una antena especial, que también está cara, se puede conectar. Esto es sumamente importante, y nosotros, toda iniciativa que vaya en favor de la escuela pública, en favor de la educación, y particularmente respetando nuestros derechos, vamos a estar de acuerdo. Una simple cosita dentro del análisis que va a ser yo, que es excelente, manifestar, de que si bien es cierto, los niños, de acuerdo a los especialistas, son los que menos contagian, no nos olvidemos, de que los maestros y profesores de nuestra provincia nos trasladamos de un lugar a otro, y muchas veces en servicios públicos de pasajeros. Todas estas cuestiones hay que tener en cuenta para el momento en que vuelva la normalidad aquí, en nuestra provincia. David, perdón, me corrigen acá, además del profesor Bruguera, me dice, no te olvide del profesor Cabanillo, usted se acordará de él, me imagino, pero acá dice que el maestro Cabanillo también daba clase a distancia. A él lo sentí nombrado, pero al profesor Bruguera lo llegaba a conocer cuando yo era estudiante de acá del colegio, de la escuela normal Juan Bautista Llegueri, porque él era supervisor de acá. Claro, eran los dos maestros que más o menos se distinguían en esa época, porque no era mucho la costumbre del maestro, era más la maestra, por eso Bruguera y Cabanillo pasaron a la historia. Gracias, profesor, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, Omar.